Hola, buenas, te quiero dar la bienvenida a este tutorial donde te voy a estar enseñando sobre el patrón de diseño MVC y primero que nada, este tutorial se va a estar dividiendo en dos partes se va a dividir en una parte de teoría donde te voy a explicar qué es el patrón de diseño qué lógica tiene el nombre de MVC, te voy a dar una definición simple te voy a decir para qué se utiliza y los beneficios de utilizar un patrón de diseño MVC en tu proyecto otra parte que tendrá este video sería la parte de la práctica te voy a dar un ejemplo de por qué utilizar MVC en los proyectos un ejemplo utilizando el patrón de diseño MVC en un proyecto de la vida real y también cómo utilizar MVC en C-Sharp, específicamente en .NET antes de comenzar me quiero presentar, mi nombre es Daniela Barra Sarte son instructora y gestora de aprendizaje virtual en la fundación MNQOBI tengo experiencia utilizando el patrón de diseño MVC también soy desarrolladora .NET y te voy a estar explicando todo lo que sé con respecto a este patrón primero que nada quiero explicarte sobre qué es un patrón de diseño patrón de diseño es un concepto que se divide en dos palabras se divide en patrón y se divide en diseño patrón, viéndolo de la manera de la estructura es un tipo de sucesos u objetos repetitivos y diseño es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos fijémonos en la parte de patrón, es un tipo de sucesos u objetos repetitivos y aquí podemos ver un patrón de por ejemplo manzanas rojas y manzanas verdes también podemos ver un patrón de estrella, luna, sol que se repite por segunda vez aquí también entonces ambas palabras juntas se refieren a la idea de que hay patrones o soluciones comunes y reutilizables que pueden aplicarse a problemas repetitivos en el diseño de un software quizás esta explicación o esta definición sea un poco complicada de entender a primeras pero ya te la voy a explicar mejor y ahora podemos pasar a MVC, modelo vista controlador veamos la lógica en el nombre también modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada vista es el sentido corporal que permite ver cosas materiales y controlador es que sirve para controlar a algo o a alguien y quizás esta definición es un poquito compleja para poder relacionarla con lo que significa en la parte de desarrollo de software pero iniciamos por ahí también el modelo maneja datos y lógica de negocio lógica de negocio puede ser clases, pueden ser métodos, pueden ser los servicios pueden ser diversas cosas en nuestra aplicación web y justamente se le llama cosa que puede ser imitada, reproducida o copiada ya que naturalmente las clases no se suelen utilizar en una sola parte de nuestro software se suelen utilizar en varias partes se suelen reproducir en varias partes la vista que muestran los datos al usuario y las vistas pueden ser plantillas en general, plantillas HTML, CSS y también pueden ser archivos se le dice vista porque es algo que podemos ver y controlador contiene las clases que se encarga de conectar el modelo con la vista pueden procesar las solicitudes del usuario y actualizar los datos en el modelo según corresponda se le dice controlador pues puede controlar algo en este caso puede controlar las solicitudes del usuario para poder hacer lo que el usuario le está pidiendo en el momento entonces aquí podemos pasar algo un poco más práctico para que puedas ya orientar mejor los entendimientos que tienes con respecto al patrón de diseño y AMVC supongamos de que tienes el trabajo de crear una página web para un gimnasio en ese gimnasio se pueden registrar miembros y también se pueden registrar los diferentes equipamientos que hay también se puede registrar el equipamiento para las ventas, las ventas en sí y tu tarea es hacer que un administrador pueda registrar los equipamientos del gimnasio desde la página web aquí hay dos posibles soluciones o dos posibles métodos para poder solucionar esta tarea la primera solución es colocar todo en la misma carpeta colocar los registros en la misma carpeta colocar la vista para poder registrar esto en la misma carpeta colocar la conexión con la base de datos en la misma carpeta todo en la misma carpeta o también puedes utilizar el patrón de diseño AMVC para estructurarlo todo en diferentes carpetas y proyectos y de aquí quiero pasar a un ejemplo de cómo se vería esto sin el patrón de diseño AMVC por ejemplo si quisieras tener los métodos para editar un equipamiento pues los podrías tener por ahí otros métodos los podrías tener por aquí unas vistas las podrías tener por aquí otras por aquí y algunos controladores también por aquí, por aquí en general sería bastante desordenado porque imagina por un momento de que todo este proyecto estuviera siendo actualizado repetitivamente por varias personas en un equipo directamente encontrar y poder editar un archivo sería bastante difícil pero si lo ves por el lado de AMVC se puede hacer de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más ordenada los modelos por ejemplo los podrías utilizar para ver cuánto equipamiento hay y también la lista de equipamiento para poder ver la lista y poder ver todos aquellos datos que están en los equipamientos también podrías tener vistas vistas con las cuales podrías ver los equipamientos registrados podrías crear un equipamiento podrías editar un equipamiento eliminar un equipamiento y finalmente los controladores también serían para poder mostrar los equipamientos poder crear un equipamiento y almacenarlo en la base de datos editar un equipamiento y eliminar un equipamiento y que lo puedas llevar a la base de datos entonces para poder hacer este ejemplo un poco más realista voy a abrir justamente un trabajo que tengo que es de una página web para un gimnasio entonces vamos a ir con eso entonces bueno ya tengo abierto mi proyecto de aplicación web de página web y aquí tengo diferentes proyectos me quiero enfocar específicamente en punto web para poder analizar todo lo que me menciona la tarea y es que la página web se pueden registrar miembros y también se pueden registrar diferentes equipamientos que hay se puede ver el inventario para las ventas y también las ventas en sí entonces nada más me quiero enfocar en los equipamientos que hay y aprovechando de que esta página web está ordenada en la estructura y en el patrón de diseño mbc voy a ver cada uno de estas carpetas y voy a analizar lo que contienen en la parte de modelos tengo diferentes modelos que tienen diferentes funcionalidades porque esta página web no solamente puede administrar equipamientos sino que puede administrar muchas cosas más pero enfocándonos en el equipamiento si abro el Equipment Type List View Model puedo ver de que este modelo contiene dos cosas contiene primeramente una lista que va a contener todos los equipamientos que se agreguen y también puedo ver una línea de código que va a contar cuántos equipamientos nuevos se han agregado tengo un proyecto adicional de .core donde tengo la clase de Equipment Type de hecho la puedo analizar rápidamente como te digo este es un proyecto bastante grande y bastante extenso pero ya que tiene una estructura es bastante sencillo poder ver dónde están las cosas entonces esta es mi clase de Equipment Type pero ya continuando con el patrón de diseño MVC ya hemos visto el modelo el modelo que tiene en la lista y que también puede contar cuántos equipamientos hay ahora me voy a ir a la B es decir a los Views y aquí tengo la View de Equipment Types tengo la View que me va a llevar al Index es decir que me va a poder mostrar todos los equipamientos que hay también tengo otra vista de Create y otra vista de Delete según lo que el usuario decide ver mediante la vista va a poder ver todos los equipamientos que hay va a poder crear un equipamiento y va a poder editar un equipamiento repito según la vista que seleccione pero ahora viene la duda y es que cómo un usuario puede ir a esta vista y es que puede ir mediante el controlador si voy a controlador también tengo otros controladores que se refieren a otras funcionalidades que tiene mi página web pero llego directamente a Equipment Types es bastante grande, es bastante extenso pero si por ejemplo veo un Index voy a poder ver de que tiene una función en la base de datos para obtener todos los equipamientos que hay y también poder devolver una View cuando devuelva esta View va a devolver la vista que es esta que tiene el mismo nombre que sería Index que tiene el mismo nombre que tiene aquí también si por ejemplo el usuario quiere crear algo lo va a llevar a la vista de Create y si quiere eliminar algo veamos de que no tiene lo de Return View es decir que no lo va a llevar a la vista de Delete ya que no existe una vista de Delete sino que lo que hace Delete es que automáticamente lo elimina en este caso elimina un tipo de equipamiento sin tener necesidad de abrir una View nueva de hecho cuando lo eliminas directamente te dirige al Index es decir a la página principal de Equipment Types también tiene unas secciones de HDD Post que esto es algo un poquito más avanzado pero directamente puedes ver el modelo puedes ver las vistas y también puedes ver el controlador pero para poder llevar esto a un entendimiento mejor voy a abrir este proyecto directamente en mi servidor local para que puedas ver también como esto va funcionando entonces bueno ya abrió mi proyecto entonces lo que voy a hacer es colocar un Breakpoint en el Index de Equipment Types para que cuando el código llegue a esta parte haga el Breakpoint o haga el punto de quiebre es decir que se detenga aquí entonces voy a hacer eso exactamente ya que tengo mi proyecto abierto en mi localhost voy a ir a la parte de Administración me voy a ir a Equipment Types y ya que tiene un punto de quiebre aquí veo de que entró a esta sección del controlador entonces lo que va a hacer ahora es de que si yo me voy aquí no se ha cargado la View de Equipment Types porque no ha llegado a esta parte en el momento en el que llegue a esta parte sí que se va a cargar la vista entonces una vez ya que ha llegado a esa parte se cargó la vista y ahora lo que quiero hacer yo es añadir o crear un nuevo Equipment Types y si puedo ver en la parte de abajo me sale de que el link al que me va a redirigir va a ser Equipment Types Slash Create que es justamente una parte de mi controlador que va a ser esta me va a llevar a Equipment Types Slash Create que me va a retornar la vista que tengo aquí esta es la vista y como te digo este es un código bastante más complejo pero mirate el avance que vayas teniendo en la Academia si es que estás completando la Academia de .NET te va a ser más fácil comprender este sería todo el código entonces lo que voy a hacer voy a abrir aquí voy a crear un nuevo Equipment Types como te digo esta parte se le dice controlador porque está controlando toda esta zona y aquí también tengo algo que se le dice los App Service que esto ya también puede considerarse algo un poco más avanzado con respecto a si quieres entender MVC pero esto es básicamente un archivo que tengo aparte en una carpeta diferente donde estoy almacenando todos los métodos ya he finalizado esta tarea te he mostrado la manera en la que se puede hacer esto sin el patrón de diseño MVC que bueno podría estar muy desordenado y también el patrón de diseño MVC y qué función tiene cada una de estas partes en un proyecto real de C-Shark en .NET y ASP.NET entonces creo que podríamos llegar a la conclusión y es que el patrón de diseño MVC facilita la reutilización de código y la modularidad de la aplicación y es que facilita la reutilización de código porque si yo quisiera utilizar el Equipment Type para crear otra parte diferente del administrador del gimnasio también lo podría hacer hace que el código sea más fácil de mantener y actualizar ya que si está de manera ordenada se puede saber dónde están los archivos permite una separación clara de responsabilidades entre los diferentes componentes de la aplicación ya que los modelos tienen una función diferente a las vistas y las vistas tienen una función diferente de los controladores facilita el trabajo en equipo y la colaboración entre los desarrolladores ya que si por ejemplo una persona se fuera a encargar a las vistas otra persona se fuera a encargar de los modelos y otra persona de los controladores pues se podría hacer muchísimo más sencillo y también permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en el diseño de la aplicación como pudiste ver en mi aplicación web para el administrador del gimnasio tiene muchísimas muchísimas funcionalidades pero en este tutorial nada más me enfoque en el equipment type o en el tipo de equipamiento entonces bueno ya ya hemos llegado al final de este tutorial si tienes dudas las puedes ir a comentar en los comentarios de este video y bueno de mi parte sería todo te quiero agradecer muchísimo por haber llegado a este tutorial y también haber llegado hasta el final y bueno mi nombre es Daniela abrazarte me puedes encontrar en mis redes sociales de twitter linkedin y kithub mediante mi nombre de usuario y también puedes conectarte a la fundación mnqovi mediante el canal de youtube o mediante la plataforma en el sitio web para poder estar aprendiendo sobre csharp.net angular y muchísimas otras tecnologías entonces muchísimas gracias por ver y hasta luego y hasta luego